La responsabilidad de la sociedad del presidente no se delega, nunca se delega. El presidente puede ir a una provincia que por ahí no tiene su mismo signo político, tiene una mala relación, no puede estar delegándole la seguridad a esa provincia. Por eso es que Casa Militar es la que interviene y es la que lleva adelante lo mismo. Pidiendo en muchos casos colaboración a la provincia, como nos ha pasado en varias oportunidades, para que hagamos corrido el perímetro exterior. Se empezaron a generar violencias contra el vehículo, arrojaban piedras, y he escuchado y ha dado vueltas material podrido. Y digo podrido porque surge de un núcleo podrido, en el que dice que hay involucrados policías, que los que arrojaban piedras y rompieron los vidrios de la camioneta del presidente eran policías. Y la verdad que al principio era tan ridículo todo que no le di trascendencia. Pero cuando empecé a ver que le daban trascendencia nacional, empecé a ponerme arriba del asunto. Y no podía entender cómo en los videos que todos ustedes vieron, se vean las personas que tiran piedras y digan que esos son los policías que estaban en una camioneta de civil. Les cuento, ustedes lo saben, cada vez que nosotros hacemos un operativo, tanto la brigada de investigaciones como la gente de drogas, intervienen en forma de civil en ese operativo, filmando, tomando imágenes. Imágenes porque si hay un delito, nosotros tenemos que cubrirlo y saber quiénes son los responsables. Y si hay un mal accionar policial, nosotros tenemos que registrarlo para poder sancionarlo. Es por eso que se filma. Ahora bien, se ha realizado una tarea inmediata de identificación de las personas y se sigue realizando de identificación de las personas que llevaron adelante este brutal ataque. No lo minimicemos. Es extremadamente grave lo que ha pasado. A nuestro jefe de Estado lo han atacado. A nuestro jefe de Estado hay personas que lo han utilizado como carnada para sus objetivos personales y electorales. Y sí, me estoy refiriendo al diputado Igón y me estoy refiriendo a Sánchez, al intendente de Lago Puelo, que eran los que organizaban todo esto. Sin perjuicio que después voy a hablar tanto del señor Linares, el señor Luque, Fita, de todos aquellos que a través de las redes asusan y quieren generar lo que es el conflicto interno. Entonces, desde siempre nosotros venimos escuchando a un Carlos Linares que es agorero con lo que es la cuestión minera. Desde siempre, agorero lleva a la violencia. Esa es la política rancia. Y veo con sorpresa, no tanto con sorpresa porque ya lo veía así, veo con mucha preocupación que tanto Luque, Fita, estamos hablando de todos los funcionarios de Comodoro Rivadavia, Otar Macharasvili, se prenden y se suman en una ola justificando lo que ocurrió y queriendo responsabilizar con una ignorancia supina a esta provincia. Es decir, estamos con Alberto, lamentablemente, lamentamos lo que ha pasado y escupen hacia la provincia y este Ministerio de Seguridad sembrando dudas dentro de todo lo que es su accionar, con un desconocimiento total.